Cuídate de la cámara se llena de música con talentosos invitados como Samo, Pablo Montero y Daniel Bautista. Ellos serán los encargados junto a Erismol y su panel de críticos de llevarte a las mejores alfombras rojas de México para ver los aciertos y desaciertos de los famosos. No dejes pasar ninguno de sus atingados comentarios y ve todo lo que tienen para ti.